...el necesario hacer un examen práctico de disparo. Entonces, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa. Para que no sean más... Gracias Mariano, demasiado generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente. Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. Con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿Nos llama Lautaro te parece? Por eso sí le fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder.